Si fuera presidente, yo sería capaz que Colombia y este pueblo siempre obtengan la paz. Si yo fuera presidente, y esto si lo acata, yo no fuera tan así, no me robaría la plata. Yo le digo a las personas que si fuera presidente, yo pondría mi ley ante toda esta gente. Si yo fuera presidente, lo hago con corazón, y para todos los niños mejoro la educación. Si yo fuera presidente, y esto no es cosa boba, daría los impuestos pa' que mejore la troba. Si yo fuera presidente, lo digo con corazón, les daría, y a todos les daría corazón. Si yo fuera presidente, resolvería la ley, y ahora me fui, y de pronto me convierto de presidente a rey. Les digo a todos ustedes, si yo fuera presidente, les mejoro en el trato, a todita esta gente. Si yo fuera presidente, y esto es cosa pura, en el vallero y aburra, yo mejoro la cultura. Si yo fuera presidente, y siempre yo hago todo eso, con mucha, aquí con mucha emoción. Si yo fuera presidente, haría lo mejor, tiraría los fondos pa' ser un buen trovador.